Le hacemos extensión la invitación a la quinta versión del mercado campesino virtual. Este mercado campesino virtual viene con una oferta magnífica. Vamos a tener dos posibilidades de hacer nuestro mercado. El primero, que es la manera tradicional como lo venimos haciendo, y el segundo es un mercado tipo, donde este mercado se compone de 12 productos, productos que vienen en gran cantidad y balanceados nutricionalmente, y estos productos van a tener la modica suma de 50 mil pesos. Adquirirlos va a ser de la misma manera como lo hemos venido haciendo en las cuatro versiones anteriores. Al número telefónico, al WhatsApp 311 490 3177, ahí podrán adquirir los productos desde el día de hoy hasta el día viernes a las 6 de la tarde, y posteriormente le llegará el producto a su casa el día domingo, con una modica suma de un domicilio de 3 mil pesos. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que participen de este proceso, de esta gran iniciativa que nos va a ayudar a que la comunidad campesina, a que ellos generen una dinamización de su economía, a que saquemos los productos del campo, empecemos a circularlos, son productos locales, productos limpios, productos sin ningún químico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!